Chileno de corazón, sal a tu calle con la bandera, súmate a este fin de semana patriota. Sábado 6 de agosto, a las 11 horas, nos reunimos en la Plaza de la Aviación, frente al Metro Salvador. Y el domingo, concentración por el rechazo, a las 15.30 horas, en la Plaza de la Constitución, Santiago.